En 2024, Michelin tiene pensado revolucionar el mercado de neumáticos con su última innovación, el Michelin Aptis. Se trata de unas gomas sin aire cuya gran ventaja es que no se pinchan, sin duda un alivio para millones de conductores en todo el mundo. Una tecnología que el fabricante de ruedas presentaba al mundo en el Salón de Múnich llega no solo para que nos olvidemos de los engorrosos pinchazos, sino también para que digamos adiós a los peligrosos reventones y a eso de revisar cada cierto tiempo la presión del aire de las ruedas de nuestro vehículo. Michelin Aptis es un neumático sin aire comprimido que permite conectarse con otros sistemas del vehículo. Es imprimible en 3D y además ofrece mucha mayor duración que un neumático convencional. Una tecnología que además contribuirá a mejorar el medio ambiente ya que permitirá reducir miles de toneladas de desechos de caucho y componentes. El Michelin Aptis está compuesto por caucho de fabricación sostenible y reciclable, aluminio en su llanta específica y fibras reforzadas con resina con una arquitectura que lo hace más resistente y duradero. Se puede acoplar a cualquier tipo de vehículo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!